Chavales, nuevo Elite de Osa, aquí lo tenéis, vamos a ver directamente la animación de Victoria Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy, como bien habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo Vamos a ver el nuevo Elite filtrado de Osa que saldrá, como bien podéis ver aquí en esta temporada Twin Cells O sea, en esta temporada 3 de este año 9 Así que déjate un buen me gusta y déjame aquí abajo en los comentarios cuando lo veamos vuestra opinión sobre el Elite Porque también se ha filtrado otro Elite más que va a salir en esta nueva temporada de Maestro Que está muy guapo y si veo que apoyáis este vídeo con un fuerte me gusta y dejáis unos buenos comentarios O malos, da igual, pero dejáis un comentario, yo lo subo hoy mismo, así que todo el mundo atento Chavales, nuevo Elite de Osa, aquí lo tenéis, vamos a ver directamente la animación de Victoria Vamos allá, ah, no tiene sonido F, tío Bueno, pues, igualmente, está chula, mola, o sea, parece esto un circuito de, no sé, ¿sabes? Pero mola, estaría guapo que tuviese mejor sonido, pero bueno, está bien igualmente, mola bastante Está chula, o sea, bueno, sin más, ¿no? Parece esto un circuito de carreras, pero bueno, yo qué sé, la verdad, con sonido estaría mejor Yo pensaba que tenía sonido, pero bueno, F, es lo que hay Hostia, ese puto robot, si, ese puto robot que, si la Osa, la Osa no tiene ningún robot, ¿no? O sea, Osa quién es dentro del juego, la Osa es la, pues la Osa, ¿no? De toda la vida La Osa tiene un puto escudo, no tiene un robot Y claro, como estamos en la temporada esta de los robots y tal, pues bueno, le han querido meter a cada personaje un robot Que pueda controlar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es la skin, la animación de victoria, ¿vale? Que saldrá, pues eso, cuando ganes la victoria, cuando ganes la partida aquí de ese MVP Esta es la animación que saldrá Esta es la skin, la vamos a ver mejor ahora Y como bien podéis ver, aquí abajo a la derecha, pues trae dos skins para sus armas principales Una skin para su pistola También traerá una carta de presentación, como le llamo yo Y un amuleto Esto costará 20 euros, ¿vale? 20 dólares O sea que 19 euros o así aproximadamente, ¿vale? Esta es la skin, en general, de Osa Aquí la podéis ver de espaldas La verdad que la chaqueta que lleva me gusta O sea, es bastante, bastante guapa, sinceramente Mola bastante Aquí la podéis estar viendo, la verdad Y no sé, dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece la skin Como digo, no se sabe si saldrá a principios, mediados o finales de temporada Pero bueno, siempre pues sale dos elites por temporada Eso siempre lo han hecho así Así que bueno, será o el de maestro o el de Osa Nada más empezar la temporada Y luego pues uno a mediados o finales ¿Vale? Así que bueno, ya se han filtrado Los dos elites de esta nueva temporada Y aquí los tenéis, ¿vale? También las skins de arma Que no me terminan de gustar mucho, la verdad O sea, yo me las hubiese currado un poquito más Teniendo en cuenta que pagas 20 pavos por la skin prácticamente O sea, me la hubiese, como digo, trabajado un poquito más Pero bueno, yo que sé Aquí la podéis ver tanto para el arma de Zermatt Como para la PDW de Jackal también Son skins que podéis utilizar obviamente En otros personajes que tengan estas armas Obviamente Os voy a dejar con un gameplay ahora, ¿vale? Que he grabado esta mañana bastante guapo Para que el vídeo, como digo, no quede tan corto ¿Vale? Así que quedaros Veros todo el gameplay Porque merece la pena veros todo el vídeo Y dejadme aquí abajo en los comentarios Que os ha parecido el elite de Osa Espero que os haya gustado Y ahora sé que sí Disfrutar de la partida Vamos allá Vale, vamos allá, chavales Mapa de litoral Vamos a jugarnos una cabina, la verdad Y vamos a ver qué tal sale, tú Espero que os haya molado el elite de Osa, la verdad Está guapo el elite, o sea Un elite más Yo al final llevo mucho tiempo sin comprarme elites Los que tengo me los da Ubi Pero si por mí fuera me compraría muy pocos, la verdad No me gusta, no Es que realmente son 20 pavos, ¿sabes? Entonces, no sé, tío Pensando en lo que valen Me compraría bastante pocos A ver si viene alguien por aquí No, no hay nadie No, vamos a espanear los dos por aquí Vamos a dejar la ventana de esta un toque A ver si hubiese suerte Han roto la cámara de esta, seguro, ¿no? No sé No sé Cabrones Qué cabrones Vale ¿Dónde está? Ah, no he entrado ya Genial Leon y Dogaedi Una partida rápida, me encanta Amigo, ¿me ayudas? Voy Vaná Parado Oh, tenemos defuso Está el side del último Lo podría haber hecho ya en verdad, ¿eh? Hostia, pues nos la hemos hecho el guarden y yo, ¿eh? Qué buena, tío Que han pusido a Portlosa, la verdad Y pues eso O sea Se ha complicado bastante Pero bueno Hemos solucionado bastante bien Sinceramente Muy buena, muy buena Me gusta Vale Me voy a pillar Yo que sé Me voy a pillar una cabina mismo De nuevo Y aquí estamos jugando con ella Pues terminamos de jugar con ella, ¿no? Muy buena jugada, ¿eh? Chavos Me gusta, la verdad Increíble, ¿eh? Los vídeos, por cierto Los voy a intentar hacer un poquitín más largos de lo normal, ¿vale? Quiero probar ese formato A ver cómo va Si os gusta Si no os gusta Y todo eso, ¿vale? Los voy a hacer un poquitín más largos A ver qué pasa Por cierto, me acabo de levantar, ¿eh? Tío, he cometido una cagada Esta noche No sé por qué Soy idiota, la verdad No sé Hay veces que soy muy imbécil Y hago cosas que no tienen ningún tipo de sencillo De sentido Esta noche no sé por qué Me quité la camiseta para dormir Y me puse el aire acondicionado Y digamos que no era una noche Para tener el aire acondicionado Más de tres horas puesto, ¿no? Que luego me la apagué Pero, claro Sin camiseta Con aire acondicionado En una noche Donde realmente no hacía tanta calor Pues Me he levantado con un dolor de garganta, amigos Que, no sé Pero bueno Me he tomado Un Una gilipollez de esta Si ya está ¿Eso no es? Vale Supongo que tiene que ser en la ventana Esta típica Si tienen C4 aquí preparado y todo Joder, qué pesados son Madre que me pario Leon y Doca Año antes Barrera en posición Viva desplegada Otro aquí La ventana ¿Cómo no te he dado, tío? No entiendo cómo no le he dado, tío Le fallé entero Tengo un M de mierda, ¿verdad? No, este tío se ha bloqueado la puerta No me puedo ayudar Con mucho aún Una rotación aquí Y me la pela Mucho Yo, la ventana Puede ser baño eso Vale, estamos bien Tenemos defuser Vamos, nice, tío, que buena, loco Sacado con cabina, eh, en esta partida, chavales, increíble, tú Que buena, tío Me la jugué bastante, el tío me podría haber hecho briefer Y yo creo que me ha matado porque estaba muy tocado, eh, pero bueno Muy buena, tío Que buena, que buena Vale, vamos a pillarnos unas, chavales, ¿por qué no? Vamos a pillarnos unas, tú A ver qué podemos hacer No sé dónde van a ir, al final, como estos son casuales Como te pone aleatorio Nosotros hemos defendido de primeras, ¿qué hemos defendido? ¿Cachimbas? No Hemos defendido cocina Puede ser que vaya en cocina, eh A ver, si va en cocina, una S está bien, realmente Una Yinge está bien también Vamos a ver qué podemos hacer Sí, están en cocina, exacto Son las mismas posiciones Vale, pues, a ver Nos podríamos pillar también un Sense De manual Y literalmente liar la parda Chavales O sea, la podríamos liar bastante parda con un Sense Ahora que lo pienso Me lo voy a pillar, eh Uy, ponte el láser Ya, si no, vamos Estás jodido Sí, sí, sí Vamos a abrir la ventana esta Voy a tirar Sense aquí Voy a entrar, eh O sea, es 100% lo que vamos a hacer No me van a entrar la ventana, amigo Espera De hecho es que no hay nadie Abre, abre, abre A ver Ah, me está viendo guarda, es verdad Si es un puto guarda en palo Increíble, no me acordaba No me acordaba que guarda veía la habilidad Estoy fumando para verlo, chavales Esto es lo que tiene No jugar a este juego ya Hostia, tío No me acordaba que guarda era counter De esto Lógico, ¿no? O sea, te pones a pensarlo Y es bastante, bastante lógico Pero, claro Yo qué sé En ese momento tienes la idea en la cabeza Y piensas que Nadie te puede hacer frente, ¿no? Bueno, pues sí Qué buena, tío Un 4 para 3, eh Confío en lo que iris, eh Eso sí, tiene el defensor Es la putada Y están ahí, vamos Que no los sacan, y Dios La Yinge es la única Que a lo mejor puede hacer algo Bueno, aunque tiene un guarda igual Estamos jodidos, ¿eh? Esta Ronda está jodida Ya lo odio O sea, Pablo Es que me fumo a un porro Increíble, ¿eh? La madre que me he parido, tío Ah, y otro en azul, esto Ahí son blue Solo 2 guys on side Con 2 huevos Me encanta Con 2 huevos Sí, señor ¿Verdad? Qué bueno The last one is Cuff Blue, blue, blue Qué buena, tío Sacada Se ha muerto ya sola Con la Airlock 2 Bueno, pues sí, chavales Nada, espero que os haya gustado Este vídeo, la partida Un like, un like Un subición, se agradece Y nos vemos en la próxima Increíble, tío Qué buena La verdad Sí, señor Nos vemos, gente Chao, chao Adiós Adiós